Si estuviste con nosotros disfrutando de la película ¿Por qué me casé? en el cine de Agoramol, no te pierdas esta invitación. Iglesia Cristiana Palabras de Vida te invita a una noche de parejas con el tema ¿Cómo manejar nuestras diferencias? impartido por el pastor Rafi Paz. Es de lunes 26 de septiembre a las 7.30 de la noche. En el local de Iglesia Cristiana Palabras de Vida, calle 26 de enero, número 3, cuarto nivel, Bella Vista. Contáctanos al teléfono 809-534-6080. Si no has sido parte de las actividades de pareja, ¡aún estás a tiempo! ¡Anímate y acompáñanos!